El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión extraordinaria emitió la declaratoria de derecho para ser registrados como candidatos independientes para el proceso electoral local, a los integrantes de las planillas encabezadas por Fanny Fabiola Cajún Fernández, por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Gloria del Socorro Mex Alcocer, por el municipio de Cozumel, Isaac Hanich Salanis, por el municipio de Benito Juárez, Prudencio Alcocer Balam, por el municipio de Bacalar y Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas, por el municipio de Otompe Blanco. Asimismo, integrantes del Consejo General declararon y procedente el derecho para ser registrados como candidatos independientes a los integrantes de las planillas del municipio de Otompe Blanco encabezados por Andrés Florentino Ruiz Morcillo, a pesar de haber rebasado el mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano equivalente al 1.5% del padrón electoral, pues quedaron en segundo lugar. En los otros casos se dio a conocer que se declara improcedente el derecho para ser registrados como candidatos independientes a los integrantes de las planillas del municipio de Benito Juárez por no lograr el mínimo requerido de firmas. En ese mismo tenor se encuentra la ciudadana Ariadna Sonanguas, del municipio de Otompe Blanco, quien al igual que su planilla no podrán participar como candidatos independientes para el proceso electoral ordinario. En el caso de solidaridad con Javier Antonio Aguilar Duarte, el Consejo General declaró desierto el proceso de selección de candidato independiente al no lograr el respaldo mínimo de firmas.